... Muy bien, y como les habíamos dicho antes de ir a la pausa, vamos a hablar de economía. ¿Qué es lo que pasa con la economía de nuestro país? Finalmente llegarán las inversiones, están los brotes verdes, ¿va a mejorar la economía? ¿Baja o no baja la inflación? Algunas de las preguntas que le vamos a hacer a nuestros invitados en el día de hoy. ¿Tendrán la respuesta a todo eso? Será difícil. Vamos a presentarlos con nosotros, Gabriel Solano e Iván Carrino, que son economistas, gracias a los dos por estar acá. Bueno, empiezo disparando parte de lo que preguntaba recién, y les pregunto, ¿se están viendo realmente los brotes verdes en algunos sectores de la economía? Si uno mira los números oficiales, es claro que no. Es claro que no. Hay un retroceso de la producción industrial en el mes de febrero, de las ventas, de la construcción. Y cuando se habla del PBI, que a veces se quiere mostrar un número de crecimiento ínfimo, hay que tener cuidado porque el PBI mide diferentes medidas. Por ejemplo, también está la intermediación financiera, y eso no produce ningún puesto de trabajo, ni tampoco distribuye ningún beneficio. Tenemos una contracción económica, y tenemos un crecimiento de la pobreza, lo han marcado también números oficiales como lo de la UCA. Una caída del salario, y por lo tanto la capacidad adquisitiva del salario para poder incrementar las ventas. Y esto es el propósito de un plan político y económico. No es que uno dice, el gobierno hay inflación porque no tiene otra medida. No, el gobierno lo está impulsando. Ahora tenemos un nuevo tarifazo, lo que se lo estaban comentando. Un tarifazo fuerte, que abarca diferentes servicios, y que se ha hecho en cuotas para poderle poner a los docentes una paritaria baja. Dicen, no, si yo ponía ahora un tarifazo al gas del 250%, difícilmente podía cerrar una paritaria a los docentes en el 18-19%. Entonces, ¿qué dijeron? Hacemos tres cuotas. Abril, noviembre, abril. Lo mismo van a hacer con el transporte, que se pasa para después de las elecciones. Es decir, que ya tenemos una inflación ahora que ronda el dos y pico mensual, con lo cual va a totalizar en el año arriba del 25%. Contra una paritaria del 19-20%. Es un overo que firmó Cavalieri, un gremio muy importante como el de Comercio, el 20%, o sea, pierde cinco puntos. Y ya dicen que después de las elecciones vienen más tarifazos. Al transporte, al gas, a la electricidad y al agua. Entonces, la política que lleva a un crecimiento de los precios es impulsada por el gobierno. Lo es por la devaluación monetaria que se hizo, lo es por la quita de retenciones y lo es por los tarifazos. Si uno toma todas esas medidas, inevitablemente tiene que producir un salto inflacionario que perjudica al trabajador y beneficia, porque acá no es que nadie se beneficie, acá se beneficia con la gente. Los venidos de las empresas privatizadas están ganando, el capital agrario está ganando con la quita de retenciones, los exportadores se benefician con la devaluación. Por lo tanto, las medidas económicas significan una distribución del ingreso. De los trabajadores a los sectores capitalistas. Esa transferencia de ingresos ha sido muy importante en los 15 meses del gobierno de Macri. Yo le pregunto, perdón, permíteme preguntarle, Iván, todo lo que él ha enumerado refiere a un proyecto distinto del que hubo en los últimos años. Entonces, uno quiere suponer que el fin no es generar más pobreza, más desempleo, que caigan todos los indicadores. Entonces, con todas esas medidas, ¿qué es lo que están buscando? Tampoco quiero hacer una interpretación de qué se busca, pero también lo que pasa es que yo discrepo con alguna de... Bueno, con todo lo que dijo Gabriel, ¿no? Es decir, me parece que hay una cuestión que es de largo plazo y es Argentina es un país pobre. Aunque nos parezca que no, Argentina es un país pobre, es un país empobrecido. Éramos uno de los países... Diez primeros países del mundo, hoy somos un país del puesto 50 al 60 de la tabla de países del mundo. Es decir, nos caímos de la carecita. Tenemos pobreza, tenemos inflación, teníamos controles de precios por todos lados. Mal. Esa es la mirada de largo plazo. Argentina está mal. Y hay que hacer muchos cambios para que Argentina esté mejor. Muchos cambios en la política económica para que esté mejor. En la mirada de corto plazo, el año pasado fue malo porque hubo que destapar la olla que estaba hirviendo y que iba a explotar. Destapaste la olla y se reconoció la realidad. Cayó el salario real, cayó la economía y demás. Ahora, a partir del segundo semestre, que tanto se habló del segundo semestre, se paró la caída y empezás a ver números mejores. Por ejemplo, en términos de empleo. En términos de empleo todavía no recuperaste el empleo que había en diciembre de 2015, pero a partir de julio se crearon en el sector privado formal 70.000 empleos nuevos. ¿Quién encabeza esa creación de empleo? El sector de comercio, el sector inmobiliario, fíjate ahí que sacaste el CEPO y cómo se está reactivando el sector inmobiliario, también le está haciendo bien al sector agrícola, al que le bajaste los impuestos. Es decir, cuando haces las cosas, tienen ciertos buenos resultados. ¿El sector inmobiliario se reactivó porque sacaron el CEPO o se reactivó porque hicieron un blanqueo enorme? No, te diría que es porque sacaron el CEPO y desde que empezó a haber expectativas de que iban a sacar el CEPO. Porque el blanqueo es de los últimos dos, tres meses y esto viene recuperándose hasta incluso antes de salir del CEPO, viene cambiando la curva. Entonces, ¿estamos de corto plazo en una situación un poco mejor? Yo creo que hay que hacer muchas más reformas en el sentido de darle libertad al sector privado para que produzca y no se enriquezca a todos, pero de corto plazo tenés una recuperación. Era inevitable, después de una caída tan fuerte ibas a rebotar. Pero además hubo ciertas medidas que hacen que la economía recupere. Fabrio. A ver, primero volvamos a los números que existen. Todas las estadísticas marcan que en febrero cayó la producción industrial, la construcción y las ventas. Esto es lo que da. De febrero relaciona a enero. Y enero de 2017, perdón, se compara con enero del 2016, que fue un desastre. Es decir, comparado con números ya muy malos, estamos peor. Con números muy malos, porque como la comparación puede ser interanual, es decir, enero contra enero, o enero contra diciembre, es decir, con el mes precedente, en los dos lugares, más que una caída. Ahora, veamos los puntos. Cuando el gobierno dice que hay una reactivación, acá se hablaba de la cuestión inmobiliaria, lo que está habiendo es una enorme dificultad para que una persona pueda acceder a una vivienda. Porque este blanqueo, que acá se citaba, según dicen los diarios económicos, va a llevar a que en un plazo muy corto se incrementen los costos de las propiedades en 10%. Pero ahora subieron los créditos. Digo, antes no había posibilidad de crédito y hoy hay posibilidad de crédito. Los créditos que vamos a ver, todavía la mayoría de los créditos que se anunciaron, no se han implementado, y la posibilidad de un trabajador que hoy tiene un salario de 14.000, de 15.000 pesos, y no todo el mundo lo tiene, porque a un docente se le está ofreciendo ahora cuotas de 4,5% trimestrales cuando están ganando 9.500 pesos, 10.000 pesos. Todos esos trabajadores no pueden acreditar para un crédito hipotecario. Y la posibilidad de acceder a una vivienda se ha dificultado mucho. Pero ellos podrían entrar por Procrear. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con el Procrear, porque todavía no está implementado nada y se ha anunciado muchas veces. Ahora, este blanqueo es interesante para mí por parte del gobierno. El gobierno fue el éxito más grande de la historia. Sin embargo, el 80%, el 80% de lo que se blanqueó quedó afuera. Es decir, siendo que... ¿Quedó afuera o vino de afuera? No, no, bueno. Estaba afuera. Declaraba afuera. Estaba afuera. Pero no es que se declaró y esa plata ingresó al país. E incluso, para que se vea lo interesante que es el asunto, es que había diferentes formas de blanquear. En algún caso, la multa es más alta que en otra. La multa más alta justamente es el dinero que daba afuera. Y la multa más baja se entraba al país. Los capitalistas que tienen 400 mil millones de dólares en el exterior, en principio declararon 150 mil, con lo cual quedan todavía 250 mil sin declarar. Pero de esos 150 mil, el 80% quedaron en el exterior. Pero eso aumenta a la base imponible por lo menos para el gobierno. Hay más o menos impuestos, sí, por única vez. Ahora, ¿qué pasa? Quiere decir que ni siquiera los capitalistas que apoyan a Macri tienen confianza en Macri porque la plata no vino a Argentina. Y encima produjo artificialmente una revaluación del tipo de cambio del peso frente al dólar lo cual está agravando la recesión económica porque Argentina se ha endeudado solamente cuando decían hay que volver a los mercados. Si uno ve de los 15 meses del gobierno de Macri la deuda creció aproximadamente en 70 mil millones de dólares. Y de esos 70 mil millones una parte considerable ya se fue. ¿Y por qué digo que ya se fue? Porque uno no se puede endeudar. Hagamos una idea nosotros. Uno se endeuda y se compra una casa. Bueno, yo tengo una deuda que pagar pero tengo un activo, tengo mi casa. Si yo me endeudo y esa plata 20 mil millones vuelven a salir quiere decir que cuando tengo que cancelar esta deuda es el capital más el beneficio que generó pero ahorita ya se fue. Es como si yo me endeudo y me la gasto en el casino. ¿Cómo pago después esa deuda? De ese modo Argentina prepara inevitablemente una nueva bancarrota como la que hemos tenido al final de cada ciclo económico cada 10 años en Argentina. y eso se está reproduciendo ahora porque el endeudamiento ha sido fenomenal y la vuelta a los mercados que era la bandera grande de Macri no ha producido una reactivación económica sin una especulación financiera que ha sido realmente importante pero que no ha redundado en un beneficio para los trabajadores en Argentina. Nos tenemos que ir a actualizar los títulos ya vamos a seguir charlando de esto ya que nombraron el blanqueo quiero preguntarles también qué pasa con el déficit fiscal que tiene que ver por supuesto con esto pero actualizamos la información en los títulos y ya volvemos. Bien, vamos a seguir hablando sobre este debate que sigue en el corte sigue en los títulos es muy interesante estamos hablando de por qué no llegaban las inversiones qué pasaba con el dinero del blanqueo y hay otro dato que no es menor y que tiene que ver otra vez con los bonos los LEVAC y otra vez la intervención del Banco Central en ese sentido digamos cuando se suben las tasas para que la gente apuesta a esos bonos lo que se está haciendo es de alguna manera tomar esos pesos pero por otro lado se hace tentador y esos pesos no van a inversión ¿por qué otra vez esa estrategia en el segundo año de gobierno? A ver lo que está pasando ahí es que hay un objetivo de inflación que es el 17% sigue la meta del Banco Central y al mismo tiempo digamos el gobierno tiene que sincerar algunos precios digamos el año pasado la idea era hacer un ajuste en las tarifas y demás pero hubo un frenazo judicial que hizo que la cosa se tuviera que hacer gradualmente cuando vos haces las cosas gradualmente todos los años te llega la mala noticia de que vas a ajustar las tarifas mucho más de lo que suba la inflación ahora eso tiene un impacto en el IPC y en la canasta y en el bolsillo de todos y que puede hacer es que se te comprometa la meta de inflación entonces lo que tiene que hacer el Banco Central es operar en el mercado de la moneda el mercado monetario subiendo la tasa para sacar pesos del mercado para preservar el valor de la moneda y tratar de cumplir la meta o sea pero son cosas como que van por canales diferentes con esto bajar la inflación y bajar la inflación te genera más consumo por un lado en la medida que los salarios avanzan de hecho es un dato que quería decir antes de julio a diciembre tuviste un crecimiento del 6% del salario real porque el salario le ganó a la inflación pero es una recuperación después de la caída pero lo segundo que genera la baja de la inflación o sea que está muy bien que el Banco Central se comprometa a bajar la inflación y no titubee con estas cosas es que da muchos mejores horizontes para los inversores los inversores digo el tipo que te compra un bono pero el tipo que dice voy a abrir un local en la calle tal o me voy a poner una empresa o me voy a poner una fábrica o voy a poner un negocio de diseño en un sector de servicios cuando vos tenés menos inflación hay muchas más perspectivas y la gente se anima y estabilidad entonces subís la tasa eso es malo puede que a corto plazo tengas un mal efecto sobre la actividad pero en el mediano tenés mejores incentivos para invertir producir y producir esa es la idea de esta movida del Banco Central las metas de inflación en Argentina históricamente fueron la excusa o la forma ideológica que se presentó entregarle tasas de interés altísimas al capital financiero pero no son altísimas si vos decís que la inflación es 25 la tasa de 22 es negativa pero vos sabés muy bien lo siguiente es poquito complejo pero si lo explico me van a entender fácil 24% más o menos es la tasa de Banco Central entonces uno dice la inflación es 24 entonces tasa cero ¿dónde está el efecto de ese razonamiento? que como el dólar se mantiene a un precio estable e incluso bajó en los últimos meses la tasa de interés de pesos se traslada al dólar entonces tenemos en el último periodo una tasa de interés en dólares del 24% anual no existe creo en ningún lugar en ningún lugar del mundo de la galaxia se entiende entonces se produce el siguiente fenómeno uno pide guita afuera que llama hay un mecanismo que guita entra a Argentina a especular a corto plazo con esa tasa de interés porque yo la pido por ejemplo en otro lugar esa tasa negativa hay 10 billones de dólares que están invertidos en tasa negativa si yo esa plata la pido a un banco prestada y la traigo acá obtengo un beneficio de 24% anual en dólares entonces es una cosa de locos se está rifando el país ¿quién paga esto? bueno primero una actividad económica perdón pero ¿cuál es el beneficio de eso? ¿quién gana con eso? más allá del que puso la plata para traerla y demás ¿cuál es el beneficio para el país? no para el país no para el país ninguno la política monetaria está para bajar la inflación si hay que poner las tasas altas la idea es bajar la inflación y la inflación ya está bajando entonces el beneficio es ese es el de la baja de la inflación este mecanismo que menciona Gabriel existe pero también en la medida que el inversor de afuera trae los dólares lo vende agarra los pesos y se los da al Banco Central para comprar la LEVAC eso hace o posibilita que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés porque genera mucha demanda para la LEVAC entonces eso te bajará la LEVAC la LEVAC hay un stock de unos 600 mil millones entonces con una tasa de 24 bueno vamos a tener que pagar intereses del Banco Central que son absolutamente imposibles el Banco Central está en quiebra es un Banco Central que está en quiebra por lo tanto no puede defender la moneda porque está en quiebra el mismo no, pero no está en quiebra sí, sí, que está en quiebra el balance no le da negativo bueno, está bien pero es un Banco Central que no está imposibilitado de intervenir realmente salvo con este mecanismo que lleva por un lado a pagar cada vez tasas de interés más altas pero cuál es la forma no, pero son cada vez más bajas las tasas de interés que está pagando el Banco Central fíjate que la ciudad el 38 el año pasado estaba en 22 digo, hoy hay una corrección por este tema puntual pero la tendencia es a la baja digo que son altas en relación a la inflación porque si vos tenés una inflación el año pasado de 42% no, no es 35 ahora estás en 35 anual analizado no, ha pedido hacia adelante hacia adelante será 20 años bueno, pues con el 24 pero yo pago de acá en adelante esa tasa de interés digo, por eso si pago de acá en adelante me pago de la inflación de acá en adelante pero si vos estás diciendo que va a ser 25 como dijiste la tasa de baja vos estás no, no, no nos estamos metiendo igual en algo técnico por ahí la gente de casa se pierde y dice che, de qué están hablando yo quiero preguntarle nadie gana tanto en el mundo como en el argentino es un especulador y nadie gana tan poco como un laburante argentino que le pagan 9 mil pesos a un docente digo, que se tiene claro eso muy cortito me quiero meter en esto el presidente dijo que ven algunos números una mejora de la economía pero que todavía la gente tal vez no lo siente en los bolsillos pero que a partir tal vez de junio, julio podría empezar a sentirse en los bolsillos muy cortito ¿ustedes creen que esto va a suceder? mirá, te cuento una anécdota si estoy obligado a decirlo vengo de la fábrica Jerry Clarín echó a unas 350 personas ayer todo el mundo hablaba contra los piquetes diciendo que hay que defender el derecho al trabajo y están echando a la gente están echando a la gente entonces tenemos yo pienso que no es así que la ofensiva oficial es reducir el salario por eso en Macri se pasa hablando de la competitividad yo estoy a favor de la competitividad pero pasa que se invierte en bienes de capital no bajando los salarios y no destruyendo los convenios colectivos de trabajo que es el planteo oficial uno lo ve a Macri todo el tiempo atacando los convenios colectivos de trabajo es decir que la búlgues el domingo si no vas extra que te puede echar sin indemnización esa es la política oficial entonces no va a haber brotes verdes para el trabajador si no lo que quieren que haya es brotes verdes para las inversiones capitalistas a costa del trabajador un país no tiene un interés común porque hay intereses enfrentados si gana uno pierde otro no queramos presentar qué bueno para el país porque lo que es bueno para este inversor internacional que gana un negocio de usura es muy malo para la mayoría de Argentina no puedo dejar de preguntarles por el mini Davos que tiene lugar en nuestro país ¿qué significa? ¿van a venir las inversiones? ¿no vienen? ¿vinieron a pasear? ¿a qué vinieron? no, es importante primero bueno no estoy de acuerdo con la mirada de Gabriel yo creo que va a haber cierta recuperación de corto plazo pero ya que me preguntaste el mini Davos te respondo para no evadirte la pregunta me parece que es un evento internacional que tiene que ver con inversores hacedores de política gente importante si querés del establishment si querés y creo que al gobierno eso le da cierto mensaje que le transmite al mundo de decir bueno se acabó el kirchnerismo queremos ser amigos del mundo queremos respetar ciertos contratos ciertas reglas de juego internacionales no vamos a expropiar a los capitalistas no vamos a expropiar a la gente que quiera invertir y trabajar en Argentina en ese sentido me parece que es una buena idea o es bueno tenerlo acá y esperemos que se lleven una buena imagen del país pero la verdad es que hay que hacer reformas de fondo hay que hacer reformas más de fondo en las que el gobierno o está muy lento o ya no tengo claro que ellos lo tengan claro que hay que hacer estas reformas de fondo entonces esas cosas a mi me generan alguna duda inversiones me llama un punto importante de las inversiones también inversiones en vaca muerta si entonces me parece importante que las analicemos porque porque hay inversiones en vaca muerta y no en otros lugares porque en vaca muerta el gobierno le ha ofrecido a quienes ahí inviertan un precio por el gas que es muy superior al precio internacional le van a ofrecer 7,50 dólares por millón de BTU que es la medida del gas en Estados Unidos es 2,50 entonces entonces ¿qué pasa? el premio que el gobierno un gobierno se ha pasado contra los subsidios bueno ahora vamos a subsidiar a las empresas internacionales que inviertan en vaca muerta cuando uno le da semejante premio viene a las inversiones está claro pero a costa de qué a costa de que el costo general de la economía argentina se encarece porque si yo pago 7,50 por el gas no solamente se perjudica al consumidor el gas final sino también el aparato industrial es decir todo el costo se encarece y aparte de eso tenemos que Guillermo Pereira que es el secretario general del gremio petrolero de ahí firmó para vaca muerta eliminar el convenio colectivo de trabajo petrolero entonces vos tenés el obrero se queda sin convenio se le paga a la empresa un 200% más lo que se paga a nivel de precio mundial entonces ahí tenés una inversión estas son las características de las inversiones que estamos teniendo inversiones que son finalmente parasitarias porque se mantiene un subsidio y no el subsidio a un jubilado pero es decreciente en los años pero por un periodo muy largo esto lo tenemos lo tenemos y yo te digo el precio internacional es 2,50 y acá se paga 7,50 es realmente a un país donde faltan tantas cosas porque le estamos dando a Chevron a Total a la empresa francesa o a YPF sin duda que esas prácticas son indeseables desde todo punto de vista vos no tenés que la inversión tiene que venir porque hay condiciones de rentabilidad en Argentina para que vengan las inversiones no porque hay un subsidio que vengan en la empresa a vivir del subsidio o del precio mínimo además estaría bueno que tal vez algún gobierno porque no ha ocurrido en los gobiernos anteriores cuando brinda beneficios también haga cumplir a las empresas las obligaciones porque los controles en este país han fallado y mucho durante muchos años y con esto no se unieron a ningún gobierno sino a todos y que me parece que es parte de la responsabilidad que también tenemos por quienes están al frente del Estado bueno muchísimas gracias gracias vamos al tránsito vamos es la hora de volver a casa vuelta a casa a ver cómo está la cosa día viernes vos sabés que yo salgo a la hora que salga de mi casa siempre llevo a la misma hora ¿llega temprano? ¿sabés que salga de mi casa? ¿sabés que salga de mi casa? ¿sabés que salga de mi casa? Gracias.